vamos a desarrollar un ejercicio práctico sobre nuestro trazo y corte de nuestro material textil ya sabemos que para poder desarrollar este ejercicio vamos a necesitar de nuestros patrones o nuestra moldería con su respectivo margen de costura y su despiece para hacer la construcción de nuestro tendido o nuestro trazo listo en este caso contamos con un despiece de una camisa lo cual pues tiene tanto su posterior su delantero su manga tenemos su botonadura en este caso es separada la portañuela el puño el bolsillo de parche pie de cuello cuello entonces teniendo en cuenta esto ya se hizo una verificación clara de nuestros moldes y ahora vamos a empezar a analizar algunos materiales textiles dentro de nuestros materiales textiles lo primero que debemos empezar a identificar son sus orillos entonces fíjense acá tenemos un ejemplo de un orillo básicamente observemos nuestro orillo este sería un orillo de leno listo normalmente solemos encontrar este orillo en gran parte de nuestros materiales textiles ya sabemos que para identificar nuestro derecho y revés hay materiales textiles donde a simple vista se evidencia cuál es nuestro derecho y cuál es nuestro revés en este caso tenemos este ejemplo que es bastante notorio si observamos aquí se ve bastante opaco a diferencia de nuestro derecho sin embargo ya sabemos que para poder hallar nuestro derecho simplemente con el tacto por la parte de nuestros huequitos o nuestras perforaciones vamos a poder identificar ese relieve listo entonces si se fijan nuestro orillo cuenta con un relieve básicamente ya sabemos que donde es tenga ese relieve corresponde corresponde a nuestro derecho de nuestro textil luego analizar esto vamos a analizar otros diferentes orillos entonces por aquí tenemos un orillo que es completamente fundido listo entonces observemos tenemos un orillo que es fundido listo fíjense por acá tenemos otros orillos que era los que era lo que les decía el orillo de leno es el más visto y el más utilizado en la industria entonces observen este otro tipo de orillo por acá tenemos otro orillo entonces vuelve y juega si quisiéramos identificar el derecho y revés de nuestro material pues básicamente es más que evidente cuál es nuestro derecho listo entonces observen en este caso a simple vista ya podemos evidenciar que nuestro derecho es la parte satinada y nuestro revés es la parte opaca listo vuelve y juega tenemos un orillo de leno como les decía es el orillo más implementado por acá tenemos un orillo de fíjense este tipo de orillo quiere decir que esto es un paño y tenemos un orillo de cinta listo entonces fíjense acá nos están dando la marca especial del paño observemos quiere decir que es un paño bastante fino que cuenta con ciertas especificaciones y tiene de marcado o bordado la marca y en este caso cuenta con la composición del material listo por acá tenemos uno de leno entonces fíjense acá que es más notoria esa puntada que los orillos de leno suelen tener entonces si se fijan esta tenemos esta puntada en la parte de acá listo entonces ya analizamos unos orillos lo cual es sumamente importante empezar a diferenciarlos directamente sobre nuestro nuestro textil listo cabe aclarar que la mayoría de nuestros orillos fíjense acá en este otro son orillos de leno listo normalmente vemos son orillos de leno entonces vamos a empezar a realizar nuestro proceso de tendido para ello voy a tomar como referente este paño de acá listo entonces lo primero que debemos hacer para desarrollar nuestro tendido es definir qué tipo de tendido lo va qué tipo de tendido vamos a implementar ya sabemos que si vamos a hablar de un tendido abierto quiere decir que nuestro textil debe estar completamente abierto listo por toda nuestra mesa listo entonces observemos acá voy a hacer esto quiere decir que si nuestro textil está completamente abierto sobre nuestra mesa vamos a ver algo así listo en este caso hago este doble es porque para que ustedes puedan visualizar básicamente si tuviéramos en nuestra si ustedes pudieran observar todo el tendido básicamente cuando hablamos de un tendido abierto hablamos que vamos a poder ver tanto nuestro orillo izquierdo como nuestro orillo derecho listo ahora ya sabemos que esta es la función de nuestro tendido tendido abierto ahora vamos a trabajar la forma en cómo normalmente se implementa que es un tendido cerrado para trabajar un tendido cerrado es muy sencillo lo primero que debemos identificar en nuestro textil es cuál es nuestro derecho y cuál es nuestro revés en este caso es muy sencillo identificar porque si visualizamos acá las palabras o las letras bordadas pues no se pueden identificar quieren decir que están al revés y fíjense acá listo entonces esta es otra forma de identificar cuál es nuestro derecho de nuestro material entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ubicar nuestro derecho con derecho quiere decir que tenemos nuestro textil y lo que hacemos es que vamos a doblar de esta forma nuestro textil listo entonces si observamos en la parte de acá vamos a encarar nuestro derecho con derecho derecho con derecho y vamos a alinear nuestros orillos listo entonces si se fijan lo que estoy haciendo es alineando mis orillos para que queden completamente paralelos y de esa forma poder empezar a hacer fíjense lo que estoy haciendo estoy barriendo y alineando mi orillo listo básicamente que voy a hacer después de alinear fíjense acá voy a empezar a ubicar el doblez de tela de mi tendido listo entonces básicamente acá se observa ya tengo mi doblez de tela correspondiente de mi textil listo importantísimo es que cuando estemos trabajando todo el tema de tendido sobre mi textil lo primero que vamos a hacer es venir ubicar nuestros orillos listo entonces quiere decir que aquí lo que hicimos fue orillo con orillo entonces observemos identifique mi orillo con orillo y por ende voy a empezar a barrer sutilmente con nuestra mano en este caso nos podemos ayudar de nuestra regla dando un par de toquecitos para empezar a barrer y poder identificar cuál es nuestro doblez de la tela listo entonces teniendo en cuenta esto vamos a empezar a hacer el procedimiento de la forma correcta para desarrollar nuestro tendido listo en este caso voy a tomar este como ejemplo listo entonces en este caso lo que hice fue cortar mi material textil simplemente para que ustedes puedan observar cuál es el ejercicio listo supongamos aquí que ya usted ve toda la tela completa lo que hicimos fue acá usted debería tener su otro orillo lo que hice fue cortarlo entonces usted tiene un tendido abierto y vamos a trabajar un tendido cerrado listo derecho con derecho vengo y ubico mis orillos correspondientes y voy a empezar a desarrollar mi tendido entonces lo primero que debemos hacer es eliminar esa pierna listo que normalmente también la llamamos pierna porque básicamente es un exceso de material que es completamente inservible entonces lo primero que debemos hacer es empezar a hallar nuestro ancho útil de nuestro textil en este caso vamos a tomar este como ejemplo teniendo en cuenta que para este procedimiento necesitamos elementos de marcado acá tengo una tiza una tiza de cal tengo estas tizas son de cera que básicamente cuando las pasas por la plancha se eliminan y tengo el llamado jabón común listo en este caso qué pasa que si vamos a utilizar jabón común quiere decir que debemos sacarle un filo para poder marcar listo se nos va a facilitar muchísimo más en este caso voy a utilizar esta porque es más sencillo entonces si revisamos fíjense la marcación que tenemos entonces lo primero que vamos a empezar a hallar es identificar el ancho útil listo en este caso lo primero que hacemos es que acá ya sabemos automáticamente que por esta línea corresponde a nuestro orillo entonces lo que vamos a hacer es que en ángulo de 40 de 90 grados completamente paralelo listo entonces fíjense acá lo que yo voy a hacer simplemente estoy alineando mi regla con ese orillo porque ese orillo ya me está me garantizando que está completamente paralelo listo en ángulo de 90 grados y voy a trazar mi línea con mi tiza listo entonces ahí yo ya corrí quiere decir que de aquí aquí este esta es la medida que corresponde a mi orillo listo básicamente que nos dicen después luego de que usted haya trazado esta línea va a venir en ángulo de 90 grados fíjense acá yo estoy ubicando ángulo de 90 grados con mi regla voy a venir y voy a eliminar esa pierna listo entonces ubico ángulo de 90 grados si se fijan la diferencia entonces básicamente lo que estamos haciendo es ubicando nuestra área de trabajo donde vamos a empezar a ejecutar todo nuestro tendido y nuestra marcación entonces importantísimo es venir a ubicar nuestro ancho útil quiere decir que si queremos analizar pues básicamente nuestro ancho útil venimos acá medimos en este caso corresponde a 34 centímetros quiere decir que 34 centímetros por dos porque porque estamos hablando de que esto está doblado por la mitad corresponde a 68 centímetros de ancho útil de mi material textil listo de este ejercicio práctico que estamos haciendo luego de tener claro esto en este caso insisto estoy trabajando un tendido completamente cerrado si quisiera un tendido abierto pues básicamente que debo hacer debo venir a trazar este ancho útil por todo el contorno de mi material textil listo vuelvo y repito en este caso para el ejercicio lo vamos a trabajar un tendido completamente cerrado porque es el más implementado listo entonces básicamente acá ya tenemos nuestro tendido y vamos a empezar a ubicar nuestros moldes venimos por acá vamos a con nuestro delantero y nuestro posterior entonces básicamente este es mi delantero me está informando que debo cortarlo dos veces en tela entonces simplemente lo que voy a venir a hacer es que lo voy a ubicar acá porque me dice cortar dos veces en tela quiere decir que una vez yo lo ubique voy a tener una vez y la capa inferior va a ser otra vez listo entonces importantísimo eso y observemos nuestro posterior nuestro posterior nos dice que cortar una sola vez porque porque esta pieza va al doblez de tela listo entonces simplemente vamos a venir acá y vamos a empezar a ubicar como ya sabemos nos vamos a apoyar de un alfiletero en este caso cuento con un alfiletero con varios alfileres de diferentes calibres diferentes tamaños y diferentes grosores entonces lo primero que vamos a hacer o lo lo primero que se recomienda es empezar a ubicar nuestras piezas que van al doblez de tela entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a venir a alinear fíjense dónde está mi doblez de tela vamos a venir a alinear nuestra pieza de esta forma por todo nuestro doblez de tela básicamente otra forma de identificar cuando una pieza sale el doblez de tela es que en esta parte de acá no cuenta con su centímetro de costura entonces o con su margen de costura fíjense este delantero por cada uno de sus extremos cuenta con su respectivo margen de costura a diferencia de este listo y tras del hecho contamos con una señalización correspondiente analicemos nuestros cuellos y nuestro pie de cuello que salen también al doblez de tela listo se fijan que están al doblez de tela quiere decir que estos yo los voy a venir a ubicar de esta forma para poderlos cortar listo entonces vamos a empezar a hacer nuestro tendido en este caso esto los voy a dejar en un ladito para hacer el ejercicio únicamente con estas dos piezas entonces lo primero que hacemos es como les decía vamos a venir a ubicar mi doblez de tela en este caso que es lo ideal que usted se apoye de pesas especiales y empiece a realizar el trazo entonces observemos acá si se fijan yo no estoy sobrepasando mi línea tampoco estoy dejando un una distancia bastante mayor porque porque lo que vamos a hacer es que no vamos a empezar a generar un consumo adecuado de nuestro textil entonces básicamente lo que hacemos es venimos y ubicamos lo más cercano posible a nuestra línea de marcada fíjense acá que yo estoy alineando todo mi doblez de tela y voy a empezar a apinar listo para apinar básicamente lo que hacemos es de forma horizontal listo entonces lo vamos a venir y vamos a empezar a poner nuestros alfileres listo como hacemos se sugiere que usted inserte su alfiler coja la menor cantidad de textil posible y lo ubique de esta forma listo que estamos haciendo que estamos ubicando nuestros alfileres lo más precisos posibles en los ángulos principales de nuestro textil listo fíjense acá lo que estamos haciendo es básicamente eso es lo que vamos a empezar a hacer por todo por cada uno de los lados de nuestros contornos de nuestra pieza listo entonces acá ya tengo ubicado mi primer molde listo entonces si se fijan trabajamos todos nuestros alfileres de forma diagonal listo para evitar los bucles luego de eso vamos a empezar a alinear nuestra espalda nuestro post perdón nuestro delantero entonces básicamente que vamos a hacer vamos a dejar una distancia a escala real de mínimo 3 a 5 milímetros listo esto depende de que de que está tanto consumo se quiera desarrollar entonces vamos a dejar cierto espacio usted revisa y ya vamos a empezar a marcar nuestros hilos de tela para marcar nuestros hilos de tela vamos a tomar fíjense que mi hilo de tela en este caso cuenta únicamente con una cabecita listo quiere decir que va ubicado de forma a todos hacia la parte superior por ejemplo tenemos otro ejemplo acá nuestra manga tiene dos cabecitas listo esto es simplemente un ejemplo quiere decir que en este caso todos nuestros cabecitas deberían estar hacia una misma dirección o tener las dos cabecitas porque estamos hablando de un molde de un juego de patrones completos listo aquí estoy haciendo únicamente un paréntesis y un ejercicio quiere decir que fíjense acá si éste tiene dos cabezas yo puedo empezar a jugar entonces puedo empezar a poner este de esta forma puede empezar a poner este de esta otra forma y empezar a jugar con esos hilos de tela ya sabemos que esos ese ese juego de hilos de tela pues básicamente nos va a generar diferentes brillos a la hora de ensamblar nuestro textil o nuestra prenda como tal a la hora de hacer todo nuestro procedimiento de corte por eso es que se sugiere que todas las piezas usted las ubique hacia la misma dirección listo de forma direccional quiere decir que en estos momentos vamos a desarrollar un tendido completamente direccional listo entonces básicamente vamos a venir a ubicar vamos con nuestra regla me voy a apoyar de nuestra regla entonces observen acá me está dando 18,5 centímetros lo que voy a hacer es que con ayuda de mi de un peso listo supongamos que esto es una pesa ubicamos nuestra pesa ahí y venimos a la parte inferior y revisen yo estoy analizando mi línea de ancho útil ubico ángulo de 90 grados y vengo a identificar donde nos dan nuestros 18,5 en este caso me quedo un poquito corrido quiere decir que voy a venir con mi molde y voy a moverlo ese milímetro que me hace falta listo si se fijan acá esta línea está completamente paralela quiere decir que vuelvo a identificar mi hilo de tela vengo acá analizo y observan que se encuentra completamente alineada y paralela quiere decir que mi molde ya está listo para empezar a pinar listo lo ideal es que usted tenga sus pesos para que usted los ubique listo acá voy a hacer el ejercicio de marcación entonces para la marcación voy a utilizar esto como mis pesos y vamos a empezar a desarrollar la marcación cómo se desarrolla la marcación en este caso sabemos que una opción es con alfileres y otra opción es con nuestra tiza entonces para utilizar nuestra tiza una vez usted ya asegurado su molde lo que puede hacer es con un par de alfileres fijarlo a su textil para que no se le mueva en este caso lo estoy fijando pero únicamente es porque lo voy a empezar a marcar con nuestra tiza y voy a apoyarme de mi regla y voy a empezar a marcar listo si se fijan estoy haciéndolo con mi regla para poder garantizar que todas mis líneas queden completamente paralelas a mi modo listo entonces revisemos la forma en cómo lo estamos desarrollando entonces vengo acá se sugiere se sugiere que si usted lo va a trabajar trabaje la regla hacia su molde entonces fíjense que yo lo estoy trabajando así se me va a dificultar muchísimo más porque puedo correr la regla puedo mover entonces en este caso lo que hacemos es que ubicamos nuestra regla la regla que va a ser que nos va a ayudar a apoyar nuestro molde sobre nuestro textil y ya simplemente vamos a venir y vamos a marcar listo entonces para las curvas lo puede hacer de la misma forma puede venir aquí con su regla y puede irlo marcando listo entonces en este caso me voy a apoyar de mi regla obviamente cuando se trabaja escala real es muchísimo más sencillo listo y así sucesivamente en este caso voy a trazar de esta forma porque pues son curvas listo y por acá vamos a marcar nuestros piquetes entonces ya nuestro molde tiene sus correspondientes piquetes y ya podríamos decir que tenemos nuestro contorno de nuestra pieza marcado qué pasa acá si se fijan tiene ciertas perforaciones de acuerdo al bolsillo de parche que tiene entonces simplemente pues voy a venir y voy a repasar con mi tiza esos puntos principales listo por esa razón es importante también desde el área de patronaje tener en cuenta cada uno de esos detalles listo básicamente si yo quito mis alfileres y quito mi pieza observemos la marcación que nos acaba de quedar para nuestra pieza listo estas son dos opciones de marcado por esa razón es importante que ustedes empiecen a identificar cuál es la opción que más se les facilita listo en este caso contamos con una marcación con contornos con ayuda de tizas y tenemos una marcación o en este caso una fijación de nuestro molde con alfileres listo entonces básicamente después de que usted haya ubicado esto usted haya trazado con tiza entonces va a venir y va a poner un par de alfileres para asegurar su pieza para asegurar su tendido y que éste no se mueva o no reciba ningún tipo de afectación esto con un par de alfileres para asegurar listo porque porque ya está marcado simplemente con mi tijera lo puedo implementar y ahora qué vamos a hacer si quisiéramos realizar todo nuestro tendido en este caso pues ya sabemos que estas piezas de cuello van al doblez de tela entonces fíjense que las podemos ubicar en la parte de acá voy a correr un poquito esto para que ustedes observen podemos ubicar en la parte de acá listo porque porque salen al doblez de tela podemos venir a ubicar estas piecitas por acá listo la idea cuál es que usted empiece a identificar esos hilos de tela listo entonces acá en este caso pues no nos cabe nuestra manga pero funcionaría exactamente igual podemos ubicar nuestra botonadora listo entonces para ubicarla vuelve y juega fíjense que tenemos un hilo de tela entonces voy a venir ángulo de va a venir ángulo de 90 grados completamente escuadrado en este caso me están dando de aquí a mi hilo de tela fíjense que mi hilo de tela está aquí de aquí a aquí me están dando 6 centímetros entonces vengo aquí ubico 6 centímetros vuelvo a la parte inferior ángulo de 90 grados listo y de aquí a aquí pues fíjense que está un milímetro corrido entonces voy a venir y voy a correrlo ese milímetro que está corrido listo entonces si se fijan acá pues ya tenemos la medida correspondiente entonces los la misma medida que me dio en la parte superior debo venirlo ubicar en nuestra parte inferior listo y así funciona nuestro marcación de hilos de tela simplemente ya después si voy a venir y voy a empezar a pinar listo cabe aclarar acá que esto fue un ejercicio de marcación que hice para que usted pudiera visualizar la forma correcta de cómo usted va a hacer la marcación correspondiente listo básicamente va a poner acá un par de alfileres lo ideal es que usted tiene la distancia más o menos de 3 centímetros o si usted quiere llevar una señal puede utilizar más o menos la distancia de dos dedos listo de dos dedos va ubicando dos dedos dos dedos máximo tres dedos listo es lo ideal ya básicamente aquí lo que podemos empezar a hacer es nuestro proceso de corte entonces para nuestro proceso de corte que vamos a hacer listo cabe aclarar que esto es únicamente un ejercicio práctico listo para que usted empiece a visualizar la forma entonces vamos a venir con nuestras tijeras listo recuerden que nuestras tijeras desastre suelen tener esto completamente paralelo listo porque porque básicamente a medida que vayamos cortando es como si esto lo apoyaramos sobre la mesa para empezar a hacer nuestros cortes entonces lo primero que vamos a hacer es fíjense voy a dejar mi tendido completamente quieto y voy a empezar a desarrollar mi corte entonces para nuestro corte vamos a empezar a desarrollarlo entonces tomamos nuestras tijeras se sugiere que hagan las cortadas lo más amplias posibles listo fíjense acá estoy con mi mano teniendo el tendido para apoyarme listo pero en ningún momento estoy moviendo mi tendido listo bueno entonces aquí tengo mi pieza número 1 vamos con nuestra pieza siguiente cabe aclarar que antes del proceso de tendido o del extendido de mi material textil yo debía haber sometido mi paño en este caso que lo tomé como ejemplo lo debía haber sometido a todo el proceso de lavado plancha listo antes de cortar que hice deje planche mi material textil lo dejé en reposo por aproximadamente 24 horas para que pues el material encogiera lo que tuviera que encoger o se diera lo que tuviera que ser listo importantísimo eso y es que nuestros materiales textiles antes de cualquier proceso de corte debemos planchar los y someterlos a ciertos procesos y ciertas temperaturas listo entonces acá ya tengo mi siguiente pieza voy a cortar esta botonadura entonces básicamente aquí ya puedo decir que tengo dos piezas listo y voy a empezar a trazar o a picar mis piquetes entonces para eso recibe el nombre de piquete porque se pica entonces acá tengo la señalización de un piquete básicamente lo que voy a hacer es que con la punta de mi tijera voy a venir a trazar entonces observen acá acá tengo un piquete listo entonces se observan en un momento observen acá tengo un piquete listo quedó completamente picado entonces hago mis piquetes recuerden que de tres milímetros mínimo nada más tres milímetros lo mismo acá ya sabemos que acá donde tenemos la señalización va un piquete entonces vengo y con mis piquetes listo como esta pieza va al doblez de tela entonces usted puede venir a hacer un piquete aquí fíjense dónde está nuestro doblez de tela puede venir a hacer un pequeño piquetito listo listo lo mismo en la parte superior hacemos un pequeño piquete listo ya después de esto vamos a empezar a quitar nuestros alfileres listo entonces si visualizamos ya tenemos nuestro posterior y nuestro delantero listo quiere decir que en nuestro posterior lo que se sugiere es que usted en este caso de este textil marque cuál es su posterior perdón cuál es su revés para evitar que a la hora de ensamblar pues este revés se le pierda listo listo entonces en este caso ya sabemos que esta marcación fíjense que no la tenemos en la parte de acá entonces básicamente una opción es utilizar papelónix y usted marca marca esta parte también el lado en esta parte de acá o simplemente toma su plantilla en este caso su molde lo ubica fíjense cómo lo estoy ubicando y voy a venir a demarcar esa señalización listo entonces vengo acá y marco nuevamente mi señalización listo entonces básicamente si revisamos ya tenemos nuestra señalización de nuestro bolsillo cuál es la forma ideal de que usted guarde estos moldes y es usted no va a hacer esto y los va a guardar por allá y los va a dejar de esta forma como caigan no si no tenemos nuestro tendido y lo que se sugiere que haga es que usted los doble de esta forma listo para evitar que nuestro material ceda y los organice de esta forma en paqueticos listo los organiza de esta forma cosa que cuando usted vaya a empezar a ensamblar simplemente toma la pieza la abre y ya puede empezar a hacer su proceso de confección listo entonces revisemos en este caso nos decía que cortar esta pieza dos veces entonces fíjense tenemos una vez una y dos veces en nuestro delantero nos decía cortar una sola vez entonces fíjense como la cortamos al doblez de tela básicamente tenemos una sola pieza listo que corresponde a nuestra pieza posterior porque nuestra pieza delantera viene de esta forma entonces nuestra pieza delantera tenemos parte 1 y parte 2 de nuestra camisa listo entonces observen acá tenemos estas formas listo entonces fíjense tenemos parte derecha y parte izquierda lo cual siempre se recomienda que usted las deje encaradas en este caso lo hice para que ustedes pudieran observar pero lo ideal es que usted lo deje así tal cual como lo cortó sin ningún sin moverlos y sin manipularlo demasiado usted lo deje organizado de esta forma listo de esta forma usted los va organizando y los va en san blanco listo entonces como les decía se sugiere que todos nuestros moldes desde el área de patronaje tengan una sola cabecita en la parte superior para que todos nuestros moldes se ubiquen en la misma dirección listo entonces básicamente es como si la parte fuera fuera la parte blanca fuera nuestra tela y todos los ubicáramos en esta posición listo importantísimo es teniendo en cuenta esto y sobre nuestros tendidos completamente direccionales vamos a empezar a analizar el nap o en este caso nuestros textiles con pelusa o diferentes brillos entonces acá tenemos un ejemplo listo entonces para poder identificar hacia en qué dirección lo tenemos ubicado en este caso observen acá esta tela tiene su orillo listo en este caso el orillo es metido porque observen el orillo de la parte de acá se ve un poco grueso listo en comparación al otro parte del textil entonces básicamente sabemos que nuestro orillo es este de acá listo entonces observe si queremos analizar hacia dónde va nuestro vello entonces observe de esta forma la tonalidad que va a coger listo o nuestra pelusa este este recibe varios nombres puede ser bello puede ser pelusa entre otros fíjense la tonalidad de color que acaba de recibir listo y si yo lo hago en la otra dirección fíjense cómo se ve nuestro bello listo se ve un poco más áspero se ve muchísimo más oscuro si se ve muchísimo más oscuro pero es muchísimo más áspero al tacto listo es demasiado áspero quiere decir que la forma correcta en como yo vendría a ubicar nuestros textiles nuestros moldes es de esta forma listo quiere decir que si quisiera desarrollar un tendido vendría a ubicar mis moldes recuerden que la parte de acá está mi orillo lo ubique de esta forma para que usted pueda visualizar vendría a ubicar mis moldes de esta forma listo con la cabeza hacia acá porque porque básicamente nosotros al tacto hacemos esto listo entonces lo que estamos buscando es que esta vellosidad o que nuestro nap o que nuestra pelusa de nap quede completamente paralelo listo importantísimo es fíjense este ejemplo es más que evidente cuando nosotros lo hacemos en la siguiente dirección se ve muchísimo más áspero el tacto es demasiado áspero a diferencia de cuando yo lo hago de esta forma listo se siente muchísimo más suavecito listo teniendo en cuenta esto vamos a hacer un ejemplo vuelve y juega con una tela completamente una piel sintética entonces fíjense acá tenemos esta piel sintética entonces vamos a identificar cuál es nuestro nap o hacia qué dirección está nuestro nuestro pelo listo entonces observemos básicamente ya el solito nos está diciendo hacia qué dirección está fíjense se siente muy suavecito como cuando uno consciente la mascota se siente muy suavecito listo observemos a diferencia de yo aquí y automáticamente me doy cuenta y sé hacia dónde está el pecho listo en este caso el pelo como tal sintético de nuestra de nuestra piel y si lo hacemos hacia la otra superficie fíjense acá casi se siente muy áspero no tiene ninguna se siente muy muy brusco como muy riguroso y no tiene ningún ninguna que ninguna similitud a la parte de acá listo entonces observe este va hacia la parte de nuestro vello entonces acá ya identificamos cuál es nuestro nap y éste va hacia la parte de acá listo quiere decir que si yo quisiera ubicar no sé esta manga pues cuál es lo ideal fíjense hasta hacia dónde va mi pelo entonces voy a venir en este caso voy a darle la vuelta a esto fíjense ya sabemos que mi pelo va en esta dirección y en esta dirección es contra pelo o contra nada listo entonces si quisiera ubicar mi manga la vendría ubicar de esta forma listo si la ubico de esta forma para cortarla pues que va a pasar que voy a empezar a tener problemas y se va a ver completamente áspero listo y pues obviamente cabe aclarar que eso depende del diseño no puede que hayan personas que quieran que se vea completamente áspero como completamente con estas ondas o de esta forma entonces simplemente pues pueden haber personas que lo cortan de esta manera pero si queremos respetar esa suavidad de la piel sintética es recomendable que usted lo ubique de esta forma listo hacia dónde va el vello quiere decir que usted ubica sus piezas de la parte superior hacia la parte inferior listo básicamente porque porque usted lo hace de esta forma listo vuelve y juega en este tipo de pieles se recomienda que usted desarrolle su trazo de forma direccional listo saca tenemos un claro ejemplo de la forma correcta lo ideal es cuando usted vaya a empezar a desarrollar el corte entonces vamos a hacer acá un ejemplo con una pieza pequeñita revisemos a ver aquí qué pieza nos sirve supongamos que vamos a hacer esta pieza quiere decir que cuál es nuestro vello fíjense acá los orillos esto entonces fíjense acá el orillo tenemos ciertas perforaciones en nuestro orillo básicamente acá nos está diciendo cuál es nuestro hilo de tela quiere decir que nuestro hilo de tela por urdimbre es esta parte de acá listo quiere decir que para venir a ubicar esta pieza de acá pues yo voy a venir a tomar esta listo entonces fíjense estoy analizando hacia dónde va mi vello y de esa forma lo ubico lo peino lo organizó y voy a venir a ubicar de esa misma forma mi pieza de acá listo que se recomienda para este tipo de elementos como ya habíamos visto con anterioridad es ubicar con pesas trazamos pesas obviamente aquí usted qué va a hacer pues va a venir a ubicar su correspondiente hilo de tela entonces vengamos aquí al orillo listo entonces observen el orillo ya identificamos hacia dónde va el pelo en este caso el pelo hacia la parte de allá observe listo y básicamente como siempre usted va a ubicar su ancho útil hacia dónde está su orillo entonces en este caso voy a trazar con esta tiza azul que es muchísimo más oscura ustedes lo puedan observar y voy a venir a ubicar mi puño entonces fíjense que mi derecho es este en este caso lo voy a ubicar de esta forma porque porque hacia la parte de allá es hacia dónde está mi vello listo entonces quiere decir que de esta forma entonces voy a darle la vuelta para que se lo puedan visualizar mejor fíjense entonces viene y que mi hilo de tela mi ancho útil fíjense hacia dónde va el pelo de la piel sintética voy a venir voy a ubicar ubico mi molde de la misma forma voy a venir y voy a marcar listo entonces en este caso alineo ángulo de 90 grados y vengo y alineo a la parte de acá listo básicamente acá ya tengo mi pieza simplemente lo que hago es venir a marcar entonces como me voy a apoyar de mi regla voy a empezar a marcar listo importantísimo que el uso de pesas en este caso pues yo no tengo pero lo ideal es que usted lo trabaje con unas pesas para que sus piezas no se le muevan listo entonces básicamente acá lo que estoy haciendo es marcando el molde entonces fíjense que yo siempre lo aseguro listo entonces hay una vez marcado tengo mi molde marcado obviamente piquetes entre otros ya puedo empezar a generar el proceso de corte hay varias opciones listo hay varias opciones de cortar estas pieles sintéticas una opción es como se les explicaba simplemente usted va dando toquecitos suavecitos en este caso vamos a venir a toquecitos suavecitos a nuestra pelusa listo únicamente con nuestra punta otra opción que hay es la siguiente literal lo que se sugiere es que si usted ya sabe que esta pieza usted la va a venir a ubicar acá esta es otra opción que mucha gente también la utiliza entonces lo que hace es que vienen y peinan literal su pelo de esta forma esto entonces fíjense acá vienen y peinan de tal forma que separen esa distancia listo entonces básicamente lo que se hace es que viene y se peina de esta forma separando la y lo que se hace es que después simplemente fíjense hay personas también que lo que hacen es que se apoyan listo tengo mi piel completamente lista para ensamblar para cortar y se apoyan de cinta entonces quiere decir que ubican su su pieza empiezan a demarcar se ponen cinta para que para que eso les ayude y les dé muchísimo más facilidad listo la otra opción es esta opción que les acabo de decir acá es muchísimo más sencilla simplemente usted va a empezar a cortar con la punta de sus tijeras listo muy sutilmente si revisamos acá la piel la capa de nuestra de nuestra piel sintética es demasiado delgada entonces simplemente con unos toquecitos listo muy sutil fíjense que yo lo estoy haciendo únicamente con la punta listo yo no estoy tocando la mesa ni nada sino únicamente con la punta estoy empezando a cortar listo fíjense acá de esta forma básicamente visualicen no estoy eliminando ningún tipo o ningún no estoy trasquilando por así decirlo mi piel sino únicamente con toquecitos fui cortado listo otra opción que se sugiere después de cortado usted lo ideal es que elimine si usted decide que usted lo está cortando a un centímetro de costura entonces fíjense acá lo ideal es que usted elimine ese pelo que corresponde a ese centímetro de costura de qué forma en ese caso vuelve y juega usted empezaría a separar y son dos va a hacer este ejercicio únicamente con estos de acá usted empezaría a separar y los empezaría a cortar listo fíjense acá porque porque ese exceso ese exceso de pelusa pues me va a afectar a la hora de ensamblar mi pieza como tal o mi preta listo entonces se sugiere que usted lo haga de esta forma listo entonces en este caso observen lo que estoy haciendo es cortando esos excesos de material para así facilitar el ensamble listo igual hay personas que no lo cortan y simplemente lo van ensamblando y lo que hacen es que después del ensamble ya lo cortan listo en este caso no se los estoy explicando de esta forma usted lo puede hacer de la forma que más le interese listo o que más le funcione entonces básicamente acá observemos nuestra nuestra piel sintética quiere decir que por acá es por donde vamos a venir a confeccionar o a unir con nuestra otra parte de nuestra preta listo ese es un ejemplo con piel sintética listo cabe aclarar que existen muchísimos métodos y vamos ahora analizar un tejido un textil con estampado entonces acá tenemos una pequeña una pequeña parte un un retacito de un textil en estampado entonces básicamente quiere decir que si yo quisiera mi manga en este caso pues lo que voy a venir a ubicarla es de forma completamente direccional quiere decir que todas mis piezas van hacia allá a menos que usted quiera que los niños en este caso de nuestros estampados que en al revés lo quiere decir boca con la cabeza hacia abajo lo cual es completamente incoherente pues porque básicamente no estamos respetando nuestro estampado listo entonces en este caso importante que ustedes lo visualicen quiere decir que nuestros moldes todos deben ir en la misma dirección para que pues para que los niños que en este caso corresponden a nuestro estampado queden en la misma dirección listo acá tenemos otro textil que tiene un estampado diferente entonces visualicen tenemos un orillo de leno pero fíjense el estampado listo tenemos gran variedad del estampado tenemos boca arriba boca abajo hacia un lado hacia el otro entonces básicamente acá pues no hay ningún límite usted lo quiere cortar todos de esta forma completamente direccional con cabeza hacia arriba o si usted los quiere cortar de esta otra forma listo quiere decir que usted la forma adecuada que de acuerdo al material fíjense que usted siempre debe empezar a identificar esas características de sus materiales textiles entonces fíjense acá tenemos n cantidad de posibilidades cada material tiene su forma su forma de ensamble su forma de corte su forma de tendido de acuerdo a esas características que acabamos de analizar listo